¿Y ahora tú? ¿Qué traes esa carita? Ni me digas, se armó horrible con el jefe del junior acá afuera Bueno ya sabemos bien, esta parte vamos a resumirla Vino el padre de este tipo, el que a esta le gusta Y vino a andar ofendiendo y tirando comentarios discriminativos Pero a mi quien me tiene sin cuidado es este realmente ¿Dónde estabas? Bien que iba el día Ay, veniendo Rambo Mira, ando juntando para lo de mi abuelo Orale, ¿y a poco todo esto nada más en un día? Ay pues esto no ¿Qué es este hijo de puta? Es el que le roba el dinero a ella Pues muchas felicidades, ¿nos vamos a ir a festejar o qué? Pues ya había pensado Oye, niños, acuérdate que tenemos muchas cosas que hacer con el abuelo De hecho nos está esperando Vamos Ay, espérame Te hablo al Rambo Vean como ve cuando pone el dinero en el bolsillo Porque vean en la parte 1 cuando reaccioné Que ya se lo robó una vez y ahora el tipo aprovecha para ver si hay dinero acá Miren como busca como loco dinero Greñas Oye, perdón por lo de hace rato Sí, voy a hablar con mi papá para que te pida una disculpa Y poder seguir con lo de las flores Por eso no te preocupes Besos Bueno, este le está diciendo a la chica que perdón Porque el padre fue armado un escándalo innecesario ya Estoy pidiendo que me dejes de tratar como un niño Y juntarte con esa gente del mercado A ver, pero esa gente del mercado me entiende De cosas que tú no haces Y es humilde y honesta Pero no como sos tú Y por primera vez tengo una ilusión en algo que Eso no es importante para ti o qué Algún día te vas a dar cuenta Y me lo vas a agradecer Bueno, este hijo de remil puta lo que hace es agarrarlo Dejarlo encerrado en el cuarto Y no lo va a dejar salir más ahí Y el tipo se pone a llorar, Dios mío Va a adelantar la canción acá Que no importa la canción Pero creo que el tipo intenta forzar la puerta De igual manera logra salir Y lo que hace es irse de la casa Obviamente acá lo vemos salir Y se escapa bien lo que él va a hacer Entonces ya resumo todo esto Para ir más rápido Vamos a ver para dónde se va Ah, le está tirando piedra en la ventana a la chica que le gusta Ah, no es a la chica, es al amigo Espérate que me vas a quebrar el vidrio ¿Qué pasó? ¿Que me traes serenato o qué? No, güey, necesito que me hagas un paro ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, luego te explico, sí Déjame quedarme a dormir contigo Eso te va a costar ir a carnal Bien caro, 50 pesos más Ah, mentira, no le va a cobrar nada Ya viene para abajo y le abre la puerta, vean ¿Qué haces aquí? No me digas que te corrió tu papá Este, no, no, no me escapé Ah, ya saliste, Greñas Se va a quedar a dormir, ¿eh? Claro, si no te molesta No, por mí no hay problema, pero el abuelo Ya está dormido, va a ser peor si lo despertamos Bueno, ya, ya, que se quede directamente y ya está Y a esta chica, ¿qué le va a molestar si le gusta al pibe? Eso sí, podríamos ser humildes, pero somos muy agradecidos Pero agradecer qué, si ya le dije que somos amigos Y socios, ¿no? También Vean cómo está la chica, está recontra enamorada No pues, directamente está circulando el que hace frío Estás enfermado Bueno, ya de por sí lo deja quedarse Y mientras estos se quedan acá Este hijo de remil puta está acá en el local No sé qué está tramando Porque vean que hace, desde hoy está con unas maletas Y anda como buscando algo No sé realmente qué es lo que está buscando Creo que está buscando dinero Pero le deja todo, hecho un lío Le tira todo Y al otro día vuelven Y el local ha hecho un despelote Por favor, te escapaste Tu padre no es bobo El primer lugar donde va a parar es acá Cerrarme en un cuarto para que al día siguiente Tomara un vuelo a Houston a la fuerza y Te atiro, los dos la están regando Pero tú no puedes estar escapándote así nomás, hijo ¿Qué tal si te pasa algo? ¿Eh? Sí, lo sé Y siento mucho molestarlo, de verdad Pero, ¿cree que me pueda quedar unos días en su casa? Vamos a ver si lo deja Yo creo que sí lo va a dejar quedarse Sí Mismo ¿Eh? Porque si fuera mi caso Me gustaría que Perro me avisara Ahí se lo avisara A él lo va a dejar quedar Pero le tiene que avisar al padre Chicos Necesito que esta línea verde que ustedes ven acá Detrás mío aparezca esta imagen ahora sí Para poder grabar el capítulo bien Ni siquiera se robaron nada ¿Qué? Pues claro Claro Porque por lo que venían era por el varo ¿Sabes qué? Eso fue tu noviecito Obvio que fue noviecito Sí, porque ayer que vino y te vio con el varo Te veía bien raro Cuando lo vio con el dinero Estaba rarito Buscando si estaba el dinero por acá Pero ella se lo llevó Pero ratero no Mirá carnala De verdad No puede ser posible que lo sigas defendiendo Lo voy a hacer que confiese Mía me tienes harta Culpándolo de todo Timón, Timón Por favor Veanle la pinta Es lo que me interesa Saber dónde dejaste el varo Creo que lo dejé en la cajita de la entrada Vean cómo dice que lo dejó en la cajita de la entrada Y el tipo está allá atrás Escuchando todo Va a ser el primero en robar Qué bueno que hiciste el dinero Qué casualidad que justo el novio le golpea la puerta Ok, para robarle el dinero Salida, ¿eh? No, 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 espérate, espérate Ya andas pensando en mí, ¿no? Regálame un vasito de agua ¿Agua? Un vasito El tipo tiene un arma ahí atrás No puedo mostrar esto por las políticas No está, Junior No está en la casa Y el avión lo va a dejar Tranquilo, patrón ¿No tiene dónde localizarlo? No contesta ¿Sabes que fue un error en cerrarlo? Puede que esté cerca, señor Su coche está estacionado Si quiere voy con los vecinos a preguntarle si lo ha visto ¿Sabes qué? Lo dudo Pero... Ay, Dios mío Qué viejo pesado Qué viejo pesado Sigue con el tema de querer obligarlo a viajar No sé a dónde Me tiene podrido este hombre Vamos a enfocarnos en este señor Que lo que está haciendo es buscar el dinero Le pide un vaso de agua Pero tiene un arma ahí atrás Que ande con cuidado Si tiene un arma ahí atrás y le empieza a apuntar No puedo mostrar esto Ella está bien ruco En cambio a mí me matan si no pago el derecho de piso por trabajar en el mercado ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? No tengo que darte explicaciones Si quieres lana, pídesela al riquillo ese Se ve que solo se quiere acostar contigo Pues que te pague y listo Eres un maldito Ferro y Junior tenían razón Claro que tenían razón Si tu hermano cerrata te lo está diciendo Que el que quiere robarte la lana es él Y vean cómo encima la cosa No puedo mostrar esto por las políticas de YouTube Este dice que algo anda mal Pero creo que justo llega a la casa Vamos a ver que justo entra a la casa Porque escucha gritos Pero el tema es que tiene un arma el pibe